En este día especial, elevo mi voz en gratitud por todas las madres que iluminan nuestras vidas con su amor incondicional. Que cada madre sea bendecida con fuerza y sabiduría para guiar a sus hijos por el camino de la felicidad y el éxito. Que el universo derrame sobre ellas su gracia infinita, reconociendo su sacrificio y dedicación. Que cada madre sienta el amor y la gratitud de aquellos que han sido tocados por su ternura y cuidado. En este Día de las Madres honramos su amor desinteresado y su presencia constante en nuestras vidas. Que cada madre sea celebrada, apreciada y amada más allá de las palabras. Que la luz divina guíe y proteja a todas las madres, brindándoles paz, alegría y abundancia en cada paso de su viaje. En este Día de las Madres nos reunimos en gratitud y celebración por el regalo sagrado que son las Madres en nuestras vidas. Oh Divino Creador, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada madre, que con su amor incondicional y su sacrificio han moldeado nuestras vidas de manera inigualable. Que cada madre sea envuelta en un manto de amor y gratitud, reconociendo su valentía, su fuerza y su compasión. Que su labor, sea honrada y valorada no sólo hoy, sino en cada amanecer que les regalas. Que las Madres encuentren consuelo en los momentos de cansancio, inspiración en los momentos de duda y alegría en los momentos de tristeza. Que su corazón sea colmado de paz y serenidad, sabiendo que su amor es la fuerza que sostiene a sus seres queridos. En este Día, extendemos nuestro agradecimiento a todas las Madres que han dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Que cada abrazo, cada palabra de amor y cada gesto de gratitud que compartimos hoy sea un reflejo de la profunda admiración y aprecio que sentimos por ellas. Que el Universo conceda a cada Madre la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten en su camino y la sabiduría para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Que su ejemplo de amor y dedicación inspire a las generaciones futuras a ser compasivas, altruistas y amorosas. En este Día de las Madres nos postramos ante Ti, oh Divinidad, y te agradecemos por el regalo incomparable que son las Madres en nuestras vidas. Que su amor infinito siga siendo el faro que guíe nuestros pasos y que su legado perdure por siempre en nuestros corazones. Amén.